Linda chiquilla Tan preciosa en verdad Tú eres mi existir Por ti mi vida Ya ha cambiado en verdad Y es así Tus bellos ojos Tu mirada en verdad Me fascina Todo mi amor es por ti Todo el cariño es por ti Hoy y siempre yo siento en verdad La alegría Hoy y siempre yo siento en verdad Esta vida Somos dos en el amor Somos solos tú y yo Somos dos enamorados en el amor Somos tú y yo Somos dos que juntos vamos sin tropezar Y es así Somos dos enamorados en el amor Somos tú y yo Somos dos que juntos vamos sin tropezar Y es así Y es soo Y es así Y es así Y es así Somos dos enamorados en el amor Somos tú y yo Somos dos que juntos vamos sin tropezar Y es así Somos dos enamorados en el amor Somos tú y yo Somos dos que juntos vamos sin tropezar Y es así Somos dos enamorados en el amor